¡Hola a todos! Les damos la bienvenida a Teol Media. Recuerden que Teol Media es tu vida, tu universidad. Estamos muy felices de estar aquí una vez más con ustedes porque tenemos un programa lleno de cosas muy padres, cosas muy interesantes que espero que les gusten y disfruten. Recuerden que nos están escuchando a través de Radio Nahuac 1670 AM y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de anahuac.com y Teol Media para que estén al pendiente de lo que andamos haciendo por aquí. Yo soy Isis Ailev, yo soy Caro Martínez y el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales con nosotros porque están en un área que me parece importantísima para esta universidad. Ellas son Katia Tuxtli y Daniela Morales. Bienvenidas a este programa. Muchísimas gracias por la invitación, felices de estar con ustedes y poder platicar de lo que hacemos en Empleabilidad Anahuac. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes también. Bueno, pues para empezar nos gustaría que pues primero nos explicaran pues más o menos de qué se trata tal cual el área de empleabilidad después de la ANahuac, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo funciona? Muy bien, pues con mucho gusto. Empleabilidad. En esta área tenemos el contacto directo con empresas e instituciones para vincularlas con el talento ANAWAC. ¿Qué quiere decir? Hacemos estas alianzas, estos contactos para que los empleadores que buscan talento en diferentes universidades y sobre todo les gusta el talento de la Universidad de ANAWAC puedan atraer tanto alumnos o egresados a trabajar con ellos. Claro y bueno, además de esto tenemos cada mes distintas actividades y también actividades permanentes que les estaremos compartiendo más adelante pero también pues invitar a todos los que nos están escuchando a que se acerquen y que nos esperen también ya cuando estén graduándose para acercarse a nosotros porque bueno, como les comento tenemos distintas estrategias que seguro les van a funcionar ya cuando vayan a egresar también. Oigan y hablando de estas estrategias me pareció interesante que tenían un folletito y lo estaba revisando ¿Cómo funciona este modelo del área de empleabilidad? ¿Cuáles son las cosas que realmente componen a toda esta área? Claro, bueno, justo si quieren voy iniciando por cada una de ellos y también si quieres que a ti complementara bueno, tenemos recientemente este semestre se aperturaron unas materias de empleabilidad que bueno, el propósito es que ayuden a alumnos que están principalmente en sus últimos años de licenciatura a encontrar estrategias y también bueno, los asesoran para realizar su currículum o también para que puedan saber cómo acercarse a portales de empleo y tener herramientas, habilidades blandas también y para poder obtener empleo. Entonces, si quieres hablar de las ferias de reclutamiento, Katita. Sí, otra estrategia dentro de nuestro modelo de empleabilidad son las ferias de reclutamiento que tenemos tanto ferias presenciales como ferias virtuales. Próximamente vamos a tener en marzo una feria virtual que estamos organizando con la red ANAWAC en donde también podrán descubrir o tener contacto con más de 100 empresas para conocer sus vacantes. Entonces, otras ferias también, como lo mencionaba, son presenciales. Por ejemplo, en el mes de abril vamos a tener una feria en Campus Sur. Entonces, prepárense porque va a ser un gran evento en donde estamos esperando empresas líderes que vienen a hacer reclutamiento. Y en la segunda parte del semestre vamos a tener otra feria presencial que se va a llevar en Campus Norte y en ambas ferias están todos invitados porque creo que vale mucho la pena entrar en contacto con estos empleadores líderes. Oigan, y por ejemplo, ¿cuál es la principal, o sea, ¿cuáles serían como algunas características que pues buscan las empresas para pues tal cual encontrar como un empleo, no? Claro, bueno, lo que he revisado es que una de las principales es que sean proactivos. Muchas veces buscan más que las personas tengan ganas de hacer las cosas, de proponer. Más allá también pues de sus habilidades que ya tienen, sino que sean muy activos y que siempre estén proponiendo nuevas estrategias o que también no solo vean por un no, sino que siempre estén buscando el sí. Y bueno, creo que es una de las cosas que desde el área es lo que he percibido. Y pues bueno, son una de las principales. Y también otra característica y algo que les gusta mucho de nuestro perfil es ese liderazgo que nos caracteriza, ¿no? La universidad nos forma como líderes de acción positiva. Entonces buscan que los chicos que entran a trabajar con ellos sean, como bien mencionaba Dani, emprendedores que busquen trabajar en equipo, tener esa iniciativa para proponer nuevas ideas que aporten y favorezcan al progreso de las empresas. Y oigan, bueno, estaban justo mencionando este tipo de características de los alumnos y a mí me gustaría saber, además de, bueno, los alumnos que actualmente están cursando la licenciatura, ¿esta Feria de Empleabilidad y toda esta área también aplica para alumnos egresados y otro tipo de personas que forman parte de la universidad? Sí, aplica para alumnos y egresados. Principalmente las empresas empiezan a buscar talento a partir de cuarto, quinto semestre en adelante. Exacto, tienen sus programas de semillero de talentos donde buscan estos becarios y también trainees, gente recién egresada que busque desarrollarse en las empresas para hacer carrera, ¿no? Empiezan quizás sin experiencia, pero poco a poco van creciendo y van ocupando mejores posiciones que les ayuda a desarrollarse profesionalmente. Claro, aparte, yo creo que, por ejemplo, nosotros que estamos en cuarto semestre, ya empieza como esto de, ay, tengo que buscar trabajo, de, ay, ya quisiera yo tener, pues, mi dinero, ¿no? Para que yo pueda salir o pueda, pues, hacer otras cosas, ¿no? Sin necesitar, pues, de, pues, nuestros papás, ¿no? Como tal. ¿Cuál sería como un consejo que nos puedan dar para buscar como, o sea, yo creo que a veces incluso es como complicado decidirnos, para empezar, decidir carreras es bien complicado, ¿no? Pero después, ya que elegiste tu carrera, es como de, ahora, ¿en qué quieres trabajar? ¿En qué empresa? ¿En qué parte? Entonces, ¿hay algún como apoyo en el que ustedes, pues, ahora sí, tal cual, como dice la palabra, nos apoyen para escoger en qué nos gustaría trabajar? Claro. Bueno, existen distintas estrategias que se pueden realizar. Primero, creo que uno de ellas es también, bueno, de los principales elementos sería tener bien el currículum actualizado. También cómo acercarse a nosotros para saber cómo hacerlo, porque podemos tener distintas ideas de cómo realizarlo, ¿no? Sin embargo, pues, sí existe una plantilla o una base para poder tener bien tu CV antes de mandarlo y también ser súper cuidadosos de no tener, por ejemplo, faltas de ortografía, poner bien tu experiencia profesional, también en qué es, qué has realizado y también dentro de la universidad, saber qué experimentar y aprovechar también los grupos que hay dentro para experimentar qué es lo que te gusta, hacia dónde va un poco tu área laboral y, bueno, esa es una de las estrategias. Exacto. Como bien menciona Daniel, mentoring de empleabilidad te ayuda para tener esta asesoría tanto del currículum como de tu plan de vida y carrera, ver cómo tienes varias posibilidades para desarrollarte. Te ayudamos también de igual forma a crear tu perfil en LinkedIn, que es donde las empresas muchas veces buscan a los candidatos por medio de palabras claves, de características y también un gran anuncio. Estamos por lanzar nuestra nueva plataforma de empleo que va a ser de gran ayuda tanto para alumnos como egresados, en donde podrán visualizar las oportunidades laborales en específico para diversas carreras, para que puedan escoger cuál es la que más les atrae. Oye, la verdad es que está súper interesante eso. Creo que esta plataforma puede ayudarnos a darle más visibilidad, porque justo como estábamos diciendo antes de entrar al programa, a veces sabemos que están ciertas áreas en la universidad, que están como apoyo, que sirven como ese impulso para nosotros como alumnos para poder tener mejores oportunidades con nuestras carreras. Y creo que, bueno, me parece que vamos a estar al pendiente de esta plataforma para también darle difusión y que todos podamos estar al corriente de qué se está haciendo con ese tipo de vinculaciones. Y hablando de vinculaciones, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo es que existe esta vinculación entre las empresas? ¿Ellos se contactan con ustedes? ¿Ustedes se contactan con ellos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué tipo de beneficios se consigue ahora sí que tanto de la empresa tanto como de la universidad? Principalmente las empresas también ya conocen la universidad, conocen el talento, entonces es creo que algo también que ellas nos buscan y que también nosotros los buscamos, pero en general como ya conocen los alumnos y egresados de la universidad, también sus habilidades que tienen inglés, entonces es pues muy fácil hacer este enlace y pues mantenerlo, porque también no solo es estar, sino mantenerlo y estar siempre invitándolos y también realizar desayunos, eventos con ellos y ver qué es lo que están buscando también para guiar a las carreras, a eso que también son las principales habilidades que buscan las empresas. Y como universidad también participamos en unas juntas con empresas que se llaman juntas de intercambio, en donde mes con mes tenemos contacto con estas empresas de diferentes sectores, ¿no? Algunos son del sector financiero, otras son de consumo, etcétera. Entonces ellas nos comparten estas oportunidades laborales, por así decirlo, nos dan las vacantes fresquecitas para poderlas difundir y dar a conocer a la comunidad de Anagua, que ustedes tengan este acercamiento y conocimiento de cuáles son las vacantes que actualmente están abiertas. Oigan, la verdad es que yo estoy quedando encantada. Yo la verdad no sabía, yo creo que es siempre bien complicado enterarnos de todas las áreas que tiene la universidad. Este, ¿cómo podemos nosotros contactarnos con ustedes? ¿Cómo empieza uno su proceso para poder encontrar, bueno, empezar con el CV, con todo esto que ya nos comentaron? Y pues empezar ya a buscar, ¿no? A buscar oportunidades. Claro, pues físicamente estamos ubicados en Campus Sur, en Torre 1, al lado de La Capilla, en Planta Baja, y también en el Centro de Lenguas, dentro hay unas oficinas, ahí estamos. Y en Campus Norte, en Torre, en el CAIDE, en el piso 4. Asimismo también publicamos todos nuestros eventos, nuestras estrategias, en nuestra página de empleabilidad, que es anahuac.mx-mexico-empleabilidad. Y en nuestras redes sociales también publicamos muchas vacantes para que nos puedan seguir. Estamos como Empleabilidad Anahuac México. Y estamos tanto en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Procuramos hacer mínimo dos ferias de empleo cada año. Actualmente, bueno, en este mes tenemos contemplada una en abril en Campus Sur. Y, bueno, invitamos, tratamos de abarcar a todos los sectores en estos eventos. Lo importante es que puedan acudir también con su currículum. Y previo al evento siempre anunciamos en nuestras páginas, o colocamos pósters por la universidad para que puedan acudir y tener contacto directo con estas empresas. Es importante, pues, porque también están ahí los reclutadores y aprovechar ese tiempo para platicar qué es lo que buscan. Ustedes también poder demostrar y darse a conocer para que en un futuro también ellos los puedan ubicar ya cuando postulen a sus vacantes. Entonces es importante también este contacto que hay. Y también realizamos ferias virtuales. Entonces ya no hay excusas si alguien no puede venir directo aquí a Campus Sur. Pueden hacerlo por vía remota, desde su celular. Así mismo, si buscan, por ejemplo, vacantes a nivel nacional, también realizamos ferias con los otros universidades de la Red Anáhuac, en Veracruz, en Oaxaca, en Querétaro. Entonces, pues, para que también vean que hay una diversidad de empresas y de empleos. Entonces, no dejen pasar esta excelente oportunidad que también les ofrece la universidad y, pues, que está ya aquí a la mano como una estrategia permanente del área de empleabilidad. Y, por ejemplo, mencionaban que tenían algunas materias, ¿no? Sí, actualmente hay dos que están abiertas en este semestre. Una, dos. Sí, disculpe, que justo acabamos de lanzarlas. Y en agosto se va a aperturar la materia. Entonces, pues, también, como les digo, en un semestre van a poder ver y ponerse en contacto también con las habilidades que piden las empresas y a ustedes prepararse para saber qué es lo que necesita tener un currículum o cómo realizar una entrevista. Y hay también procesos muy prácticos que incluso en ocasiones la maestra les va a pedir como que realicen tal vez alguna entrevista de trabajo o la consigan para saber cómo es ese proceso. Y es importante que estén al pendiente justo de estas materias por medio de nuestras redes sociales, ¿no? Para que conozcan tanto el NRSET de la clave de cada materia o del taller y también a través de los coordinadores. Continuamente les comunicamos los eventos, actividades, talleres, pláticas que tenemos. Y por aquí también un comercial. Todos los miércoles a la una es día de empleabilidad. Tenemos un taller. Efectivamente se está impartiendo un reclutamiento por parte de City Banamex. Y así cada miércoles pueden estar atentos a nuestro programa por medio de nuestras redes sociales. Entonces, pónganse listos. ¿Eso cambian los horarios o cómo podemos llevar? No, todos los miércoles a la una. Entonces, por medio de redes sociales se pueden enterar de qué empresa va a estar dando la plática al taller o haciendo un reclutamiento. Ahí justamente es lo que estaba hablando con unas amigas de que quiero, por ejemplo, yo creo que me serviría muchísimo ese taller y creo que nos podría servir muchísimo a otras personas, a otros alumnos, porque a veces hay como que quieres como que empezar en ese tipo de cosas, pero no sabes bien cómo hacerlo para que todo esté como en orden y realmente sea profesional, ¿no? Este, pero bueno, sí, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que yo sí salí con muchísimas cosas en la mente de que aprendí. Como decía, creo que es un área muy importante para la universidad y para todos los alumnos. Es un área muy interesante porque al final de cuentas nos ayuda a impulsar nuestra carrera al final de la licenciatura. Entonces, pues sí, ya nos compartieron cómo podemos comunicarnos con ellas. Así que, amigos, si ustedes están interesados en esta área, por favor, no duden, no duden en acercarse. Ellas son unas personas muy lindas, así que yo creo que están muy a disposición de todos nosotros. Sí, la verdad, muchísimas gracias, Katia y Daniela. Estuvo muy interesante toda esta charla. Ahora sabemos que tenemos más herramientas, ¿no? Para poder ir avanzando e ir creciendo como profesionistas, como alumnos y como personas. Vamos a dar cierre a esta entrevista. Muchísimas gracias por venir, de verdad, estuvo muy padre. Recuerden que están escuchando Tell Media, tu vida o tu universidad. Y no se vayan porque vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Unicharlas. Energía creativa. Hola, hola, amigos de Unicharlas. Estamos de nuevo en su sección favorita de Tell Media Podcast. Estamos muy emocionadas. Nuevamente me presento. Mi nombre es Valeria Bolaños y me acompaña mi compañera Camila Ortiz. Hola, hola. Qué emoción estar aquí otro viernes más contigo, Vale. Y con todos ustedes que nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 en el 1670 AM, que nos escuchan por Spotify o nos están escuchando por YouTube. Así es. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba tiodmedia, arroba anahuac.com. Y bueno, también ya tenemos nuestro arroba de Unicharlas. Para que vayan y nos sigan, para que no se pierdan los mejores momentos de cada podcast. Así es. Ahí estamos compartiendo pequeños clips de algunos segundos en donde pueden escuchar las partes más interesantes, así como últimamente se ha puesto muy de moda en TikTok, que no sé si has visto que ponen partes chiquitas de los podcast y te avientas todo el podcast completo. Sí, por ciento. Ya nada más por ese pedacito que te atrapó, ¿no? Así somos. O sea, con un pedacito los atrapamos. Así es. Y cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vale? El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. O sea, un tema que creo que a todo mundo nos ha pasado, que es una carrera frustrada. Bueno, hay gente que no le ha pasado. Bueno, sí, hay gente que sí está muy segura, pero es que a veces la gente somos indecisos. Yo me considero una persona indecisa, entonces sí, yo sí tengo mi carrera frustrada. Bueno, sí, anteriormente ya nos habías medio platicado, pero no, yo no tengo carrera frustrada. O sea, tú fuiste de qué, al directo a tu carrera. Bueno, no, ¿sabes qué? Es que no es algo frustrado porque sé que en un futuro lo voy a hacer. Ok. O sea, yo quiero estudiar criminología, pero pues yo voy a ser periodista. Así que pues eventualmente voy a entrar en ese rubro. A lo mejor no sé si la estudies realmente, pero sí es algo que quiero hacer dentro de mi trabajo y todo. Bueno, y es que aparte se relaciona, o sea, hay veces que muchas veces hay la fortuna que tu carrera frustrada se relaciona con tu carrera. Entonces tienes esa fortuna de que probablemente vas a ser una gran periodista. Pero yo descubrí mi carrera frustrada ya que había entrado a la universidad, porque yo entré creyendo que quería así de que... Producción. Exacto, producir eventos y todos esos rollos. Y ya adentro dije no, quiero ser periodista, me gustó más esto. Y dije, ok, criminología, ¿sabes? Nice. Pero bueno, yo sé de alguien que tiene una cara frustrada desde antes. Ya sé, yo sí tuve mi dilema. O sea, y por sí me tomé mis seis meses, fue para pensar bien. O sea, de que desde chiquita yo he cambiado mi carrera, de que pasé por veterinaria, pasé por sobrecargo, pasé por tres mil carreras, de que quería hacer todo. Quería hacer Barbie. Entonces, pues me estaba entre, al final quedó entre arquitectura y comunicación. Dos carreras contrarias. O sea, contrarias a más no poder. Pero me encanta, o sea, me encanta el ver cómo hacen las maquetas. De verdad, mis respetos a todos los de arquitectura que nos están escuchando, que nos están viendo. Porque, miren. Que están aquí al lado, justamente. Que están aquí al lado, que están aquí al lado. No, me ganó, la verdad, mi pasión, mi amor por las cámaras, mi amor por estar hablando todo el tiempo, por estar en estos medios. Me encanta, entonces, pues sí, o sea, tuve la fortuna de que realmente escogí una carrera que me encantó. Y que a lo mejor, imagínate, hubiera escogido arquitectura, pues mi carrera frustrada hubiera sido comunicación. Pues mira, tienes razón. Yo creo que hay dos tipos de carrera frustrada. Sí. La carrera frustrada de que triste y la carrera frustrada feliz. Sí, claro, que se quedó como un sueño ahí. Sí, o sea, creo que realmente eso me puede pasar a mí. O sea, pensándolo más allá, es que no considero que Criminología sea mi carrera frustrada. Porque estoy muy feliz en comunicación y siento que en un futuro sí puedo estar en. A lo mejor tú también estás muy feliz en comunicación. Pero pues quizás también te hubiera gustado estar en arquitectura, ¿no? Sí, yo ya estoy metiéndole la idea a mi hermana de que estudie arquitectura. Para yo ayudarle a hacer sus maquetas. Y tu hermana después va a tener una carrera frustrada por tu culpa. No me importa. Yo le pago la terapia. Pero bueno, el tema acá es que también hay gente que tiene una carrera frustrada y es triste. Sí, no. O sea, eso está denso. O sea, que es triste en el caso de que a lo mejor, no sé, los familiares, de que los amigos o el círculo más cercano les dijo, no, ¿para qué vas a estudiar? No sé, o sea, se da mucho lo de actuación, que ser músico, gastronomía, ¿no? Que son carreras que tal vez no, o sea, más allá no les ven tanto potencial, que tienen un potencial increíble, pero de que si lo pones sobre la mesa es de, ay no, te vas a morir de hambre, ¿no? Y dices, no, ni al caso. Que mira, fíjate que ahorita que lo mencionas, además de que sea como ese tipo de carreras, también hay otras que son frustradas porque no las puedes estudiar. Porque no se puede. O sea, ha pasado que, por ejemplo, biología marina, ¿no? Que solamente es de que en Los Cabos sí está denso entrar a la Universidad de Los Cabos, ¿no? O la de, creo que es Ingeniería Aeroespacial, ¿no? Que es la nueva de la UNAM. Esa está de que también densa. Y creo que también está en Querétaro, ahorita en una como nueva que le acaban de abrir. Pero pues es carísima, ¿no? Sí, justo. También, pues, ahorita que mencionaste también sobrecargo. O sea, sobrecargo, piloto, todo eso. Todas las carreras son caras. Son carreras caras. Y de que solo en la escuela de, no sé, de Aeroméxico o así, eso es donde puedes tener un gran potencial. Entonces, sí es, o sea, sí hay muchas circunstancias que tú puedes tomar al momento de tener tu carrera frustrada. Y también he escuchado, esto es que esto no es una carrera realmente, pero las personas que corren autos, o sea... Ok, sí, sí, sí. Pues sí, pilotos de automovilísticos. De autos. Esos también. Conozco mucha gente que hubiera querido hacer eso y no puede, pero es que no es una carrera. O sea, realmente es como un hobby que le tienes que dedicar mucho dinero. Tu vida, dinero, esfuerzo en general. Bueno, cualquier carrera, ¿no? Depende de dinero, esfuerzo y que le tomes como todo tu querer, el tu querer ser. Realmente, pues no sé, hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, conozco gente de medicina, ¿no? Que quería ser, estudiar gastronomía. O sea, como bien contrarias, ¿no? O a lo mejor de que, o sea, no sé, nos han contado las coordinaciones que aquí en la facultad han recibido de qué, de derecho, de todo. Sí. O sea, carreras súper contrarias, pero terminan siendo felices en comunicación. Pues sí, de hecho, nuestra querida conductora de Tio Mía también se cambió de carrera. Sí, Naye. Naye se cambió de carrera y, bueno, ahorita ya está muy feliz acá en comunicación. Y ese es otro punto, ¿no? Que si tienes la fortuna de poderte cambiar de carrera o tienes todavía la posibilidad de hacerlo, hazlo. O sea, si no te hace feliz tu carrera y de que decidiste no y tomó una mala, mala decisión, hazlo. O sea, cámbiate. Estás súper a tiempo de hacerlo. Pero, de hecho, está chistoso porque, si te das cuenta, nosotros estamos estudiando una carrera que es una carrera frustrada para mucha gente. 100%. Realmente mucha gente hubiera querido estudiar comunicación, pero no lo está estudiando o no está en nada parecido por lo mismo de el dinero o de cualquier otra cosa realmente. O sea... Sí, obvio. Incluso pues influye mucho lo que dicen las familias, lo que dicen de que los tíos, los primos, los abuelos, o sea, dicen... No, y es un tema ya muy tocado aquí en el podcast. Siempre hablamos de que comunicación es una carrera que nadie quiere que estudie. Es una carrera funada. Pues sí, pero más que nada... Sí, eres maravilloso. Pero es de buena forma... Exacto. De buena forma nosotros estamos estudiando la carrera que queremos. Y pues la gente muchas veces piensa que comunicación nada más es de que... Ay, sí, salir en la tele y ya. Y no es eso. Y saber hablar. No, y otra cosa que cuando yo entré a la carrera, me acuerdo que lo primero que me dijo así Luis Felipe, que es nuestro director, un saludo a Luis Felipe. Te queremos. Nos dijo algo bien fuerte. Así el primer día que llegamos, nos dijo así de... Si ustedes quieren ser conductores, quieren ser estrellas de televisión, estén en la carrera equivocada. Estén en la carrera equivocada. Porque aquí no van a hacer eso. Aquí lo que van a hacer es estar detrás. Y si llegan a estar delante, es por mera suerte o mera casualidad de la vida. No tiene nada que ver. Y dijo, las mismas... O sea, cualquier otra carrera tiene las mismas chances de estar del otro lado que ustedes. Entonces, o sea, si para eso vinieron, no va a pasar. Ustedes van a estar detrás, ustedes están en otra cosa y ubíquense. Se equivocaron de carrera. Entonces, bueno. Así váyanse a otra carrera. Aquí no es actuación. No, sí, no. Entonces, pues bueno, hay mucha gente que estudia comunicación porque sus papás no los dejaron estudiar actuación, no los dejaron estudiar nada de eso. Que también si lo piensas bien, tampoco son carreras. Son realmente disciplinas. Sí. Entonces, si hablamos de carrera frustrada, creo que también entrarían todas las disciplinas que tal vez la gente no se pudo desarrollar. O sea, a lo mejor la parte artística, ¿no? De pintar, escultura. Claro. Esa parte pues influye muchísimo. El hacer música, ¿no? Hay gente muy talentosa en todas las carreras que hace música, que baila, ¿no? Entonces, y que ahora lo toma como un hobby y disfruta su carrera y a su vez disfruta su hobby. Pues sí, si lo ves de esa manera, creo que es una buena forma como de tener un balance en tu vida. Que realmente tengas algún apoyo, algún sustento de carrera, de estudios, que te dé pues un apoyo económico. Y además que tienes un hobby que tal vez también te puede dar un apoyo económico. Sí, 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 100%. O sea, lo sabes, puedes ser un pintor que realmente estudió, no sé, ingeniería o algo así. Y trabajes en tus tiempos libres, te pongas a pintar, vendes tu cuadro y pues también puedes sacar dinero de eso, ¿sabes? Justo, al final, bien dicen, o sea, nos los han dicho como muchos maestros. O sea, sea cual sea la carrera, o sea, que digas, ay, sí vas a ganar dinero, no vas a ganar dinero y lo que digan. Pues si estás feliz haciendo lo que haces, si amas tu trabajo, si amas tu carrera, eventualmente el trabajo va a llegar. O sea, el dinero va a generarse. Y si no, o sea, pues si te gusta, pues tú buscas las maneras de cómo sobrevivir y cómo pasar un buen rato y disfrutando el momento. Claro, eso puede pasar más pues con algunas carreras que realmente son, pues no a lo mejor más sencillas de hacer, sino de que no se tienen que estudiar tanto. Tipo, gastronomía, sí, ok, a lo mejor para ser chef es un drama, ¿no? Pero pues puedes aprender a cocinar, puedes hacer otras cosas que llenen tu vacío. Justo. De hecho, ahorita justo me acordé de Mariana, aquí exponiendo a Mariana, perdóname Mariana, un saludo. Te queremos Mariana. Que a ella le encanta gastronomía y ella tiene un emprendimiento de repostería, ella vende galletas. Cómprale, cómprele, son deliciosas. Y cocina muy rico. No le promociono a Mariana. Y aquí. Y estudia comunicación y también le gusta mucho su carrera. O sea, son cosas que realmente pasa que hace que la gente pues pueda estar más feliz. A lo mejor no es su carrera frustrada, sino como un hobby. Sí, incluso, o sea, como tú lo dices, o sea, un hobby y que puedes incluso en cualquier otro momento de tu vida o actualmente puedes tomar un diplomado de eso, puedes tomar un taller, puedes tomar un curso, o sea, algo en línea que tenga que ver con tu taller, ¿no? O sea, a lo mejor yo no soy diseñadora gráfica, pero me encanta todo lo de Illustrator, Photoshop y todo eso. Y me meto a cursos y todo y me encanta aprender y empaparme de eso. Pero realmente no es a lo que me voy a dedicar, solamente es porque me gusta y ya. Sí, pues realmente más que nada son soluciones, ¿no? Y a veces pues lo que duele es como cuando le echan sal a la herida, ¿no? Que están viendo TikTok y te ponen así de que estoy estudiando tal cosa, pero mi verdadero sueño era... Y te ponen así videos de cosas que realmente te hubieran gustado, así pa, 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 pa. Que ahorita yo me acuerdo, pasó, de hecho pasó, que un tiempo yo estuve pensándome estudiar de que diseño de moda solo porque era... Porque yo era modelo. Ajá, sí, sí. Bueno, soy modelo, pero ya no ejerzo, ya no ejerzo. Pero bueno, lo pensé nada más porque en TikTok me ponían así de que pa, pa, las pasarelas y yo decía... Ay, guau, sí, quiero, quiero, quiero. Quiero ese sueño. Pero no, TikTok engaña, realmente no, no quiero ser eso. No te dejen influenciar. No quiero ser. No, o sea, y aparte, o sea, justo medítenlo bien, piénsenlo bien, porque también el que lo tomen de puro impulso, afecta. Sí, sí, sí. No hagamos las cosas por impulso, o sea, recuerden que todo pasa por algo y que miren, o sea, generalmente la vida te va a llevar por caminos en donde puedas ser feliz. Claro, y si realmente es una disciplina, así como lo mencionamos, que realmente no sea una carrera, sino que sea más parte hobby, pues si lo que ustedes creen es que no son buenos para eso y por eso no se pueden dedicar, pues también es una motivación para que realmente se empiecen a dedicar a practicarlo, ¿no? Porque quieres, sí. A veces hay gente que dice, ay, es que me encanta dibujar, pero no sé dibujar. Bueno, inténtalo, inténtalo, empieza a practicar, que sea una motivación para que lo hagas, que a lo mejor no te vas a dedicar a eso, pues no, no, no va a pasar. O sea, pero es la forma de llenar como el vacío y no quedarte con el pendiente que justo ahorita estábamos mencionando, ¿no? Que pues eso es lo que yo pienso hacer también, quizás en un futuro, pues a lo mejor de que periodismo, pero bueno, quiero dedicarme en la parte de criminalística y todo eso para tampoco quedarme como con ese pendiente que tenía. Claro, con esa espinita. Aparte, muchas carreras tienen 3 mil ramas. Entonces, eventualmente vas a encontrar la rama que te gusta, o sea, no sé, de qué, no sé, arquitectura. Me gusta construir, me imagino, ¿no? Pero me gusta más el diseño de interiores, ¿no? No sé, o sea, yo aquí danzando palabras al aire, ¿no? Comunicación, ¿no? Que es como más, pero me gusta comunicación, pero a mí no me gusta escribir. Entonces, no me voy a la parte de realizar guiones y todo eso, ¿no? Me gusta producir, ah, pues me voy a esa rama. Entonces, eventualmente vas a encontrar tu camino. Sí, hay gente que realmente puede encontrar cosas así como que bien curiosas dentro de lo que está. Yo ahorita, pues ¿cuándo fue? Fue la semana pasada. Que compartí clase con gente que es más grande, ¿no? Que me estaba platicando que estudiaba comunicación y que le gusta mucho así como hacer documentales y todo ese rollo, pero también le gusta la onda ambiental. Entonces, ella se dedicó a hacer como un documental de cosas sustentables y así. Entonces, realmente también puedes hacer eso. Puedes explotarlo, o sea, sí. Puedes explotar todo lo que te gusta de la forma de la carrera en la que estás, ¿no? Encontrarle una pequeña rama o a lo mejor una pequeña parte en donde puedes involucrar las cosas que te gustan con eso. Y bueno, afortunadamente nuestra carrera es muy abierta y sí podemos como que dedicarnos más a eso, a esos rollos. Sí, a abrir nuestro campo. ¿Qué me acordé? Psicología. También psicología tiene un montón de espacios a donde te puedes dedicar. O sea, puedes realmente hasta trabajar con niños, trabajar con incluso criminales, trabajar de encontrar psicología hasta ambiental, que es donde ves todas esas cosas, el comportamiento de tal, tal cosa. Hay muchas cosas que puedes trabajar dentro de cualquier carrera involucrando otra. Sí, no, incluso, o sea, por ejemplo, mi mamá, ahorita que hiciste psicología, mi mamá no terminó su carrera, tenía otra carrera que ni al caso, pero su pasión toda la vida fue la psicología. Y ahorita se la pasa leyendo libros, se la pasa viendo podcast de psicología y aprendiendo, o sea, ya mi mamá obviamente ya no va a ejercer la parte psicológica, pero se quedó con esa espinita, entonces pues se empapó de 3 mil conocimiento y también es súper válido. Pues sí, realmente también es válido en un futuro ya que eres más grande intentar retomarlo y nunca es tarde, ¿vale? Y yo siempre les mencionamos que nunca es tarde, si realmente no son felices, nunca es tarde. Una vez yo recuerdo acá siempre mencionando a otras personas, pero una vez el profesor Raúl Sanz nos dijo que siempre estemos muy pendientes de nuestro primer trabajo porque eso va a influir mucho en las cosas, ¿no? Sí. Y realmente nos dijo, yo sé que otras personas, otros profesores les han mencionado, así como el profesor Lorenzo también, profesores, dice, yo sé que él les dijo que siempre, si ya se quedaron en un lugar, ya valió y se van a tener que quedar ahí siempre porque ya agarraron esa rama. Y él dijo, no es cierto. Dice, sí, su primer trabajo siempre es muy importante, pero no quiere decir que eso va a definir su futuro. Y él se cambió también de trabajo, él terminó siendo guionista y él empezó como deportivo y todos esos rollos. Sí, bien contrario. Entonces siempre puedes hacerlo. Siempre hay momentos, o sea, siempre es bueno el darte cuenta y al final, pues no sé, o sea, si te das cuenta a tiempo, puedes ir cambiando, puedes ir mejorando y siempre es, o sea, no lo tomes como, ay, me equivoqué, sino es como una forma de que, ok, me equivoqué, ahora voy a crecer de esa decisión y voy a hacer algo mejor. Exacto. Y pues bueno, en conclusión es eso. No tengan miedo, todo el mundo tiene una carrera frustrada, pero si creen que es válido cambiarse de carrera, ok, háganlo. Pero realmente hay formas de equilibrarlo y pues les deseamos mucha suerte. Sí, ya que inicia el semestre, ahora sí oficialmente damos inicio. Yo creo que ya el semestre, ya no estamos de que altas, bajas de materias ni nada, entonces les deseamos un buen inicio de semestre, que este semestre se la pasen increíble, que lo disfruten y que tengan muchísimos, muchísimos recuerdos bonitos. Un besote, nos vemos el próximo viernes. Bye. Amigos, estamos de regreso aquí en Tell Media, acabamos de escuchar Unicharlas, la verdad a mí me encantó la sección, siempre tienen algo que platicarnos, que nos entretiene un poco. Yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo este programa y bueno, espero que allá en casita también o donde nos estén escuchando, estén disfrutando de esta tarde porque ya es viernes, ¿ustedes cómo se sienten? Ay, yo me siento súper bien Isis, la verdad, muy contenta de estar aquí otra vez en el programa. Santi, ¿cómo estás? A mí ya muy feliz por haber vuelto aquí al programa y muy contento por todos los temas que tenemos que platicar, creo que hay bastantes. Y oigan, antes de continuar tenemos a una invitada especial para mí, aquí está mi amiga, comunicóloga. Hola, mucho gusto, mi nombre es Rosio Mejía, es un honor y un placer estar aquí con ustedes platicando todo el chismecito que hay este viernes y pues sí, emocionada. Y pues amigos, vamos a empezar con lo bueno porque ya salieron la lista de los nominados a los Oscars, ¿verdad, Santi? Fue, así es, y fue bastante caótico porque mucha gente no está nominada, hay muchísima controversia, pero bueno, vamos a empezar con los nominados. Primero tenemos de Mejor Actor a Cillian Murphy por Oppenheimer, que la verdad ya se veía venir, pues es una película que ha venido recibiendo muchos premios y mucho reconocimiento. Bradley Cooper por Maestro, que también la manera en la que interpretó a este Maestro de Sinfonías fue bastante impresionante cómo logró transformarse física y mentalmente este actor. Y claro, no sé, la siguiente. Bueno, yo les voy a platicar de las nominaciones de la Mejor Película, tenemos Oppenheimer, ustedes vieron Oppenheimer, todos la vieron, me imagino. Sí, claro. La verdad, yo la vi, me aburrí muchísimo. Hay gente que como que la sintió demasiado larga y todo eso, porque como son cuestiones de historia de gente a la que no le va muchísimo. Yo la verdad, o sea, sí está padre, pero la verdad sí me aburrí, fue como de, ay, o sea, la sentí súper pesada. También tenemos en la categoría Los que se quedan, Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna, obviamente Barbie, American Fiction, Anatomía de una Caída, La Zona de Interés, Vidas Pasadas y Maestro. También para Mejor Dirección tenemos más películas, a lo mejor no todos las conocen, pero tenemos Anatomía de una Caída, de Justin Tritt, Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna en español, Martin Scorsese, Oppenheimer, otra vez, otra nominación, de Christopher Nolan, Poor Things, Pobres Criaturas, de Jorgos Lantimos, y The Zone of Interest, La Zona de Interés, de Jonathan Gleiser. Y oigan también, bueno, en esta categoría es donde empiezan también a surgir las polémicas porque Greta Gerwig no está nominada, creo que es Greta Gerwig, ¿no? Creo, me parece, así es, no está nominada y es como que también la gente dijo, ¿qué? ¿por qué no la nominaron? y así, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante y, Rocio, por favor, ¿quiénes fueron las nominadas a Mejores Actrices este año? También una categoría muy controversial, como lo estás diciendo, Isis, pero, pues de nuevo, comencemos con las que sí fueron nominadas. Tenemos a Ned Benning, por Niad, a Sandra Hewler, por Anatomy of a Fall, tenemos a Carrie Mulligan, por Maestro, a Emma Stone, en Poor Things, que la verdad estoy muy emocionada por ver esa película, ya, ya quiero que se estrene en México. ¿Ya está en cine? ¿Ya está en cine? Sí. Ay, pues ya quiero verla, amigos. Y por último tenemos a Lily Gladstone, igual, por Killers of the Flower Moon, que de hecho es súper, súper importante esta nominación, porque es la primera actriz nativa americana en ser nominada en la historia de esta premiación, lo cual fue, pues, bastante impactante para el público y, pues, claro, fue un motivo de regocijo, yo creo, entre la comunidad nativa americana. Este logro tan cool. Así es, y justo como decía Rocío, también aquí sale esta polémica de que Margot Robbie no fue nominada por la película de Barbie, pero, y pues sí, o sea, entre otras actrices, pero hay muchas opiniones divididas, pero obviamente nosotros siempre tenemos a nuestras favoritas o nos da coraje de que no hayan nominado a alguien que nosotros queríamos, ¿no? Pero más adelante seguiremos hablando de eso. Ahora vamos con la mejor película animada y aquí hay algo que me encantaría resaltar es que yo soy fan de Spider-Man a través del Spider-Verse, a mí me fascinó esa película. O sea, de verdad, yo me pasé toda la película sonriendo porque me impresionó muchísimo y, bueno, está nominada a mejor película de animación. También está El Chico y la Garza, Nimona o Nimona, me parece, Elemental y Robot Dreams. Algo que a la gente le sorprendió fue que no nominaran a Wish, que es una película de Disney, y no tanto por el hecho de que, guau, cómo no nominaron a esa película, sino por el hecho de que casi siempre nominaron a una película de Disney. Entonces, en esta ocasión lo dejaron fuera y, pues sí, yo no sé si ustedes han visto las otras películas. Yo, la verdad, pienso que puede ganar este... La de Spider-Man, Elemental también, este, creo que es de Disney, ¿no? Sí. Sí, es de Pixar. Ah, de Pixar. Es de Pixar. O sea, como tal de Disney, o sea, sí es, pero es diferente, es diferente la casa. Bueno, sí, pues justo, pero Wish se quedó atrás, aunque era como que la gran película, yo creo que de Disney, ¿no? Yo creo que era la principal, yo creo que de Disney, como la que tenía que tener... Sí, como por la celebración de los años de animación, pero bueno, se quedó atrás. Yo creo que fue porque no le fue tan bien en el box office, hasta donde yo sé, sí fue un poco decepcionante al final, que casi nadie la conoce. ¿La vieron? No. Ya la vi. Como que su nombre no sonó tanto en taquillas, ni... Como que no, pasó muy bajo del agua, su estreno y todo. Sí, yo la verdad es que me dejé llevarlo por lo que decía la gente, y como decían que no estaba tan buena, como que no valía mucho la pena, entonces yo la verdad no la vi, pero pues, bueno, ahí está el comentario. Si ustedes la vieron, platíquenos en redes sociales, si les gustó, a lo mejor hay gente a la que sí les gustó, ¿no? O sea, puede que a lo mejor a ciertas personas no tanto, pero si a ustedes les gustó la película o nos quieran compartir de qué se trató, por ahí compártanos en redes sociales. Y bueno, en la categoría de la mejor fotografía, México está nominado con el fotógrafo llamado Rodrigo Prieto, por la película de los asesinos de la luna. Esto es un gran logro para México porque fue una película bastante impactante en su fotografía y que de verdad, al verla así, te hipnotiza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y obviamente también está nominada Oppenheimer, yo creo que en estas premios Oppenheimer va a arrasar con muchos carteles que están nominadas. Es la favorita, siento, de muchos críticos. Es que sí está padre, sí está padre, o sea, como peli yo creo que sí está muy padre, tal vez es como pesada, ¿no? Por el tipo de información que pues nos brinda. Sí, también. La manera en la que justo el director la planteó, la verdad fue muy interesante como saber detrás de cómo lo hizo, fue muy interesante. También está Maestro, El Conde y Pobres Criaturas, una vez más, también nominada a Mejor Fotografía. Y bueno, terminando, tenemos película internacional, que igual los nominados son Io Capitano, que la envió Italia, ese es su nominado de este año, Perfect Days, de Japón, La Sociedad de la Nieve, de España, The Teacher's Lounge, de Alemania y La Zona de Interés, de Reino Unido. Especialmente, La Sociedad de la Nieve, creo que ha tenido mucho, ha estado mucho furor en redes sociales, demasiado. ¿Ustedes ya la vieron? Sí, está, ay no, o sea, era una sensación de, ya me estresé de ver esto, pero la quiero seguir viendo, porque ¿qué les va a pasar? Pero la verdad sí está muy padre, está muy, está muy fuerte también, está muy pesada, pero está muy interesante igual. Sí, demasiado fuerte, yo diría, pero yo creo que, bueno, además de película internacional, está nominada a Mejor Maquillaje, también, y creo que está muy bien merecido, la verdad, me pareció muy impresionante la manera en la que lo reflejaron, como todo justo, pues ese sufrimiento, ¿no? Ya en lo visual también. Sí, además luego, ay no, ¿para qué les cuento? ¿Qué les faltó eso, la verdad? Sí, la parte es lo que pasa más. Ajá, lo que pasa más es que está basada en hechos reales. Exacto. Entonces, es como de que, no solo es una película fuerte, sino que a veces yo viendo ese tipo de películas, yo no he visto esta, me muero de ganas por verla, no he tenido tiempo, pero ahora que me dé un espacio por ahí, voy a verla, pero sí, como que lo más fuerte para mí, viendo películas que están basadas en hechos reales y con situaciones catastróficas, es pensar en eso como, no inventes que todo eso pasó. Sí. Pero bueno, oigan, para culminar con esta sección de nominaciones, también tenemos al mejor actor de reparto en donde surge también otra polémica. Tenemos a Robert Downey Jr. por Oppenheimer, que la verdad hizo un papel extraordinario, a Ryan Gosling por Barbie, a Robert De Niro por Los asesinos de la luna, a Sterling K. Brown por American Fiction y a Mark Rufaldo por Pobres Criaturas. Aquí también, pues justo como les decía, viene lo bueno, porque Ryan Gosling fue nominado a mejor actor de reparto, pero entre la gente y entre, o sea, él mismo presentó como esta cierta indignación de que sus compañeras o, por ejemplo, bueno, está Margot Robbie, quien fue la actriz principal de toda la película de Barbie y también Greta Gerwig, que fue la directora, no estuvieran nominadas a esta categoría. Otra que estuvo nominada fue América Ferreira, creo que se llama, sí, ¿verdad? Ella sí estuvo nominada a mejor actriz de reparto, pero bueno, ni Margot ni Greta estuvieron presentes en esta lista y Ryan expresó su inconformidad de cierta manera por medio de redes sociales y dijo que se sentía extremadamente honrado de ser nominado por sus colegas junto a otros artistas notables en el año, pero y pues que nunca pensó que diría eso, pero también está honrado de haber interpretado a Ken y estar siendo nominado, ¿no? Por la academia, por este papel. Pero pues él dijo que no hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta y más digo Robbie, que las dos personas fueron súper responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada y que está decepcionado de que no estén nominadas a sus respectivas categorías y pues simplemente como que se notó que definitivamente había como esta indignación de cierta manera por, por este, por esta falta de visualización, ¿no? Como en las nominaciones. ¿Ustedes qué opinan? Pues no sé, la verdad, como les comentaba ya, es como que a Margot Robbie sí le hace falta mucho reconocimiento por parte de la academia, porque justo ha hecho papeles como Babylon, que la verdad sí hizo una interpretación muy buena, pero tampoco recibió ninguna nominación y también Greta también tiene trabajos muy buenos que también les hace falta reconocimiento y siento que, pues no sé, hay que también pensar en muchos aspectos como externos, fuera de la academia y no sé, los demás. Yo creo que Barbie es una película que sonó muchísimo, yo la verdad no soy alguien pues para juzgar quién merece un Oscar o no, pero sí creo que pues Ryan hace un, pues un esfuerzo, ¿no? Yo creo que, digo, como que dijo, yo reconozco el trabajo que ellas hicieron, reconozco que, pues las vi, ¿no? Prácticamente trabajo con ellas, entonces pues yo creo que, pues poco a poco, ¿no? Digo, no, a lo mejor este, no recibieron una nominación, las razones que sean, pero yo creo que todos sabemos que ambas hicieron un excelente trabajo y que el mensaje ahí está. Sí, definitivamente y, bueno, como lo comentaban, yo creo que me imagino la frustración que debe sentir Ryan Gosling de ver justamente cómo, pues hacen a un lado por completo el trabajo de las mujeres que fueron quienes llevaron el proyecto, Margot fue quien lo propuso a la casa productora y Greta, obviamente, la directora, todo. Entonces, bueno, también lo pudimos ver en los últimos premios donde ganó I'm Just Again como mejor canción, o sea, hasta su reacción de qué onda, por qué yo, por qué una película de Barbie, pues la está ganando todo un Ken. Entonces, creo que también eso, pues, bueno, honestamente, en mi opinión, yo creo que habla mucho de la ética de trabajo también de Ryan. A mí creo que, pues me cayó muy bien que haya hecho eso, realmente dar, pues, su aclaración al respecto, porque es muy fácil solo aceptar de que, ay, muchísimas gracias y, pues, pobrecitas mis compañeras, ¿no? Pero, pues, no, y creo que eso habla bastante bien del tipo de persona que es Ryan, también, o sea, me gustó que haya hecho eso. Y sí, la verdad, creo que para el fenómeno cultural que fue Barbie, tal vez no recibieron lo que merecían. Sí, también está el hecho de que, bueno, o sea, como decías, creo que es súper importante ver esta parte de Ryan, que no solo se queda sentado y dice, bueno, qué padre que me nominaron, sino que también sale de cierta manera a usar la voz por sus compañeras y, pues, sí, o sea, vamos a ver qué pasa en estas premiaciones. Pero también, justo como decía Rocío, creo que esto demuestra que es una gran persona y tampoco está bien desmeritar el trabajo de Ryan Gosling porque también es un actor de primera y mucha gente ha visto que en internet como que dicen como que, ay, ¿el qué? ¿no? O sea, literalmente, eso lo fue que... Pero no, o sea, también hizo un gran trabajo y fue parte de la película, fue parte de este mensaje que se dio a través de ella, entonces quiero como que recalcar eso. Y voy pasando las hojitas y, pues, obviamente se van moviendo, ¿no? Pero el chiste es que, pues, muchas personas se empezaron a quejar porque, pues, es evidente, pues, que realmente esta chava probablemente ni siquiera es cierto lo que está diciendo y que nada más, pues, quiso decir como que, ay, yo trabajé en esta película, pues, con tal le llamaron un ratito la atención, ¿no? Y, pues, la verdad está muy intenso porque esta chava también hizo como una universidad, le hizo como un curso e invitó a muchísimas personas a asistir y que iban a dibujar y que llevaron todos sus materiales y todo esto, pues, con la finta de que ella sabía, ¿no? Y que realmente les iba a enseñar algo, pero al final, pues, los alumnos, pues, ya que se dieron cuenta, pues, de que no era verdad, ya le están exigiendo a esta universidad, pues, que le regresen para empezar su dinero, ¿no? Porque fue una inscripción tal cual a un curso, ¿no? Y también, pues, los pasajes que utilizaron para llegar a esta universidad, porque, pues, también muchos, pues, viajaron, muchos llegaron, pues, de lugares lejanos con tal de aprender algo nuevo, ¿no? Sí, o sea, tú dices como que, o sea, guau, va a ir cierta persona Ajá, exacto Que está ahorita siendo reconocida, supuestamente Supuestamente Y, pues, o sea, uno hace lo que sea, ¿no? Cuando te interesan ese tipo de cosas, haces lo que sea por ir a aprender de alguien que tú consideras admirable Exacto, entonces, pues, ya después como que dijo, bueno, este, no, no es cierto, no hice tanto tiempo Este, hice algunas cosas, la verdad, exageré un poco Entonces, ya es como de, ya te cayó el 20 de que quedaste súper mal engañando a todo el mundo Pues, haciendo, pues, este tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que no es cualquier cosa decir que trabajaste en un lugar así súper guau Y menos en redes sociales, donde, pues, al final todo el mundo te puede descubrir, ¿no? Y también estaba mencionando que le estaba pidiendo a Studio Ghibli que le mandara como un documento donde, pues, validara que ya había trabajado Pero, pues, es que tú ves los créditos y su nombre no está O sea, es evidente que no está Sí, no Sí, pues, es una situación complicada, supongo Este, pero, bueno, sí, yo la verdad es que no entiendo cómo, cómo alguien puede armar como todo este show De, de mentir sobre algo que no hizo, pero, pues, sí, justamente la gente, este, también está indignada de cierta manera Porque, pues, que te engañen así, aparte, supuestamente, era como de que, ay, la representación, ¿no?, de su país Entonces, pues, sí, también vamos a ver cómo avanza esto en redes sociales Y, pues, bueno, ya nos tenemos que ir Así es, muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado muchísimo Cuéntenos ustedes qué opinan de los nominados De quién va a ganar Cuáles son los posibles ganadores Qué opinan de esta chica De Geraldine Fernández Con este rollo de Studio Ghibli Este, agradecemos a Eduardo Quevedo Que siempre está en cabina ayudándonos A todos los becayos que también nos apoyan con las cámaras Revisando que todo salga perfecto Para que ustedes puedan, pues, tener este fabuloso programa Y que nosotros nos podamos divertir Y, pues, conocer más de todo esto, ¿no? Sofi, Abraham, Casita, bueno, Pau Recuerden que esto es Teo Media Tu vida, tu universidad Nos estás escuchando a través de Radio Anahuac 1670 Y también no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos como Anahuac.com y Teo Media Yo soy Caro Martínez Yo soy Senteo Ortiz Yo soy Isis Ailef Yo soy Rocio Mejía Y nos vemos en una próxima edición Chao